Hola, buenos días, amigos de Voces que nos acercan. Soy Julia de la Plata y de un libro que se titula Vestigios de un autor de acá muy cerca de la Plata, Héctor Gabriel Guidini, del editorial EDUM de la Universidad de La Plata en el año 2009. Héctor Gabriel Guidini nació en Berizzo, provincia de Buenos Aires, en el año 1944. Es profesor de filosofía, fue docente e investigador de las Facultades de Humanidades y Ciencias de la Educación y en Bellas Artes. Muchos trabajos han sido difundidos por distintos medios, gráficos, radiales y televisivos. Y elegí un poema que se titula Siempre un pañuelo azul. Y dice así Siempre un pañuelo azul envuelve las partidas Como un pequeño cielo entre las manos y espera del camino La armonía de aromas y de fango Como nubes nacidas del fondo de la tierra Más nacidas y vueltas del esfuerzo Alrededor de alguna flor perdida Entre los brazos que acuñaron sueños Y entre los hombres que sumaron pasos Cada viaje esperanza alguna meta Y cada meta expresa algún retorno Salir es empezar de nuevo A retornar en la espiral heroica De amasar a la luna con el viento Iluminar silencios del último final Hacer celeste a Dios de madrugada blanca El tiempo es esa bruma que pasó Con esa inmensidad de insecto joven Zumbando alrededor del pecho Con la medida justa del adentro Donde el camino canta con palabras ocultas Y el andén de las nubes Se hace un tren de miradas Para llegar más lejos Me llevo y me desdoblo A mí mismo Y al aire somos Como dos puertas al desierto Somos como el regreso de la tarde Hasta la próxima oportunidad Les mando mis cordiales saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!